El Partido de Liberación Nacional adelantó su asamblea para el próximo 8 de noviembre y en esta ocasión saldrá nombre a colación de Johnny Araya, el excandidato presidencial, ya que en las últimas semanas varias personas de la agrupación Verde y Blanca pidieron su salida. A continuación veamos la siguiente información. La derrota aplastante del partido en las pasadas elecciones será el tema principal de la fracción. Ante esto, la bancada liberacionista afirma que la posible salida de Araya llegaría como parte de una reestructuración interna. El replanteamiento de lo que queremos y hacia donde queremos ir en el Partido de Liberación Nacional, que espacio le vamos a dar a la juventud, sobre todo pensando en el relevo de generación, creo que hace falta y hace rato y que las nuevas generaciones sobre todo replanteen lo que ellos creen que debe ser hacia donde debemos dirigir. Por otra parte, la eventual exclusión de Araya tendrá como principal detonante la aplastante derrota que sufrió el pasado 6 de abril. Evidentemente representa una purga política, una purga política en el sentido de que en los partidos grandes, como el caso de Liberación Nacional, perder una campaña electoral como la perdió Don Johnny, generalmente es cobrado de esta forma, es decir, se siembra las tacas y se vuela fuego a la persona que pasa por una circunstancia como esta. La bancada liberacionista también discutirá el tema del gasto de más de 6.200 millones de colones, lo cual representó 200 millones de pérdida en la fracción. Para Noticias UIA informó Marco Durán.